buenos días culitos buenas noches buenas tardes bueno todo chingada madre hoy es jueves 5 o 6 de 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 octubre señores que se oiga el pinche grito ya corta de corta ve muy buenas noches tardes yo estoy grabando ahorita la noche este señor eso después les digo muy buenas noches buenos días culitos saludazos a todos muchas gracias por papá para la gente que está tomando el tiempo vamos a hacer un poco pequeño y diferente media ahora más o menos para que se vayan dando la cuenta de cómo van a ser de vez en cuando hablando de esos señores ya empecé de volar con el con la agüita este podcast lo hemos querido grabar ya dos veces con márgara no está la márgara aquí pero a ver si les puedo poner unos pequeños clips desde ayer que estábamos listos para grabar y que se me enoja la márgara quedamos divorciados y pues sin amar se me fue por otro lado ya no quiso grabar que que ella esto no lo de ella que la chingada que ella no le gusta hacer hacer como como hijo yo no me gusta hacerme a hacerme como diciendo que menso no sé qué chingados que el podcast no es lo mío que lo tuyo que la pero señores aquí estamos una vez más el traigo el bélico traigo el bélico señores señores que chulada que semana ha estado tan más tan más lo que esta semana como todos los que no me conocen o los que no conocen saben que tenemos un restaurante marisco se levantó aquí en la ciudad de los ángeles huntington park en la ciudad de huntington park perdón municipio los ángeles ya vamos para cuatro años y dios nos presta licencia no más que estar como un pinche rollercoaster en veces hay jale y en veces no y que en veces cuando quieres descansar se llena de desmadre es un desmadre algún día esto le voy a hacer un pequeño podcast invitando a alguien que también tenga un negocio para platicar con ellos hablando de invitados voy a invitar a mi compa mikey próximamente no sé si lo hacemos ahora el sábado o el lunes una de dos a mi compa mikey de mk car wash ahí lo voy a poner su instagram parece que no estás haciendo tag y no está es el que va a invitar próximamente mi compa tiene su negocio de carros lava carlos machina el compa solo solo y admiro eso porque yo también no sé si sepan que yo la ve carros en mi época de morrillo y cuando tenía a mí mi primer chamaco ya lo la niña empecé a lavar carros para darle los ajas o extra money que es muy buen pagado ese ese jalecito perdón más si es tu negocio verdad pero me da un chingo de gusto invitarlo le hablé leo compa mikey que vamos a hacer un cagadero dije no más con que no sean las paredes pero vamos a invitar para que conozcan un entreprenur entreprenur perrón al compa le das y hace lo vende perros vende material ropa camisas este por no decir nada pero no que malo aquí para que no lo mire el lpd y el dj ni nada pero es un vato movido chingada madre y eso me gusta aplauso para mi compa otra cosa gracias a mis patrocinadores de este fin de semana señores perdón no de esta semana el podcast iba a grabar el lunes luego que el martes luego ya ayer miércoles lo empezamos a grabar y por cualquier otra cosa pues la margara se puso camera shy ayer si puedo poner unos video clips que caiga guardado de ayer y que la corra la chingada sabes que margara vámonos vámonos esto no es lo tuyo pero si es lo mío quiero dar las gracias y toda la gente ay carna invítala si pero no quiere no quiere venir ahorita a ver si sale y que les de un saludito pero gracias a nuestros sponsors de esta semana que son Mr. Meats aquí están ahí está Mr. Meats ahorita les voy a poner un comercialito de ellos el que no sepa Mr. Meats mi compa está en la ciudad de Montebello este acaba de abrir su carnicería si no me equivoco este año no sé si ya tengas unos 6 7 meses ya abiertos señores una chulada de carne y ojalá mi compa no cambie lo voy a ser sincero compa Iván mantenga la misma receta mantenga la misma pinche calidad porque hay gente que empiezan con carnicería bien perronas y que la reata y que esto y de donde repente le cambiaron la pinche receta en vez de naranjita natural le están echando jumex o na que cunche jumex Sunny Delight y luego que le quitaron el Sunny Delight y ya le echaron puro pinche limón artificial y que la chingada stay true to your shit quédense así con la receta compa Iván no cambie la receta usted no por nada pues tiene una pinche chulada de carne sazón ni se diga el tazajo señores ahí va otra vez para que miren check out his instagram chequenlo y para que miren el tazajo no por nada es uno de los mejores que he comido tengo y es el pedo tengo un chingo de compas señores que tienen carnecerías que tienen negocios pero pues igual yo así soy me gusta me gusta compartir lo que es lo mío y digo hey aquí vayan para acá si andan en esta ciudad aquí está aquí está la carnecería también marquetita de mi compa mega market on on bell bell flowers si no me equivoco bell gardens mega market actually those are the only store that carry our chamoy and our mix saludos a ellos también gracias de todo corazón tienen carne y si no tienen te hacen unos cortes ellos perrones también yo igual les digo hay varios lugares pero igual para mi compa mano velo hacia portado machine también con nosotros gracias mister mitz me chica es cheque mal este quien más mestres no se puede negar aquí está por cierto y fue al restaurante y nos vieron miren nomás este como que trae se me hizo curioso porque trae el dulcecito aquí y más los mangos pueden ver mangos por todo chequen los mangos señores ya no más los mangos esto ahorita me lo estoy viendo esto por cierto pero a quien más quien más stitch creator donde está la gorra sacando a la mayiza de la chapiza señores acá arriba este que nos patrocina la gorra Mr. Stitch Creator también vamos a coger y leave the link right there in the description para que vayan señores si les gusta el de mar yo sé que no somos muchos quiero llegar a los mil seguidores es lo único que les pido si te estás mirando este video ahorita quemándote y no me sigues pucha de subscribe hoy les tengo pues compa haga una capa para los estúpidos que se pueda abrir rápido señores señores hoy tengo unos temas perros así que agárrense unos Snug Products les voy a ser sincero compa Carlito hasta ahorita no te voy a mentir ha sido uno de los mejores productos este cabrón que una vez nuevo que chile limón porque los otros que tienes están si están spicy están buenos pero este señores chequen mmm mmm Carlito oh perros mmm bueno señores a lo que venimos señores les voy a decir de que estábamos hablando y de que se iba a tratar el podcast nomás que la margara se paniqueo no quiso perdón mira yo salí al hijo de la chingada no quiso hablar de los temas que le tenía escrito no sé si le dio miedo no sé si piensan que la van a linchar cuando la miren en la calle y van a decir pinche margara ¿le fuiste tú la que hablaste? pero agárrense ahí viene lo bueno chau y empezamos chiva 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 maldito cano no quiso hablar de las pinches viejas fodongas y la que traen las pinches uñotas así me dejó todo no chingues pinche valedor nomás me dejaste es una pinche listota de lo que vamos a hablar cabrón me estoy cargajeando de tanta pendejada que escribe este pendejo dice bueno señores hoy vamos a hacer un pinche podcast diferente acá con canito car saludos a todos los fans de canito car que griten las viejas saludos mamacita y te mando un beso en el ciclo chau maldita sea a ver estás tomando whisky cabrón bueno señores a lo que vinimos porque este wey nomás me paga por minuto y la neta dice que nomás me dio 10 bueno el tema de hoy señores y lo ponemos ahí en el instagram y la gente quiere porque canito cash la neta sabe todo yo soy un sabelotodo de todo de todo y si no me las invento miren está diciendo que como son los matrimonios hoy en día y les tengo un consejo para todos los que estén casados mujeres y hombres miren ahí me salió michoacán y que yo nací en el defi en el michoacán vale pero dice matrimonios oigan ahorita los matrimonios son nomás de calarle pachar dejar chiquillos y vámonos next next y las viejas también para que se hacen pendeja que ay yo mamá lucho toma tu pinche mamá luchona ay ay pero tengo hijos con cuatro papás diferentes es que nadie se merece esta reina no mames como que tienes cuatro chamacos con cuatro diferentes papás y dices que no te merecemos no te merece mejor me callo valedor pero me van a linchar pero la neta consejo miren antes antes en las épocas de mis tíos los miraba que traían sus anillitos se cazaban un anillito y andabas leer paseando pero las bichotas miraban el anillo y decían de aquí soy es cazado o sea como que las cabronas nomás miraban el pinche anillo no traías anillo ni te pelaban las hijas de la chingada y ya pues con el anillo decían este es cazado este yo lo quiero es fruta prohibida pero yo me lo quiero comer o sea así le hacían para que se hacen huellas también los pinches vatos miraban el anillo y dijeron oh chiquitita te chingo ese anillo ay no sé no el dedo múchate pero no mames ahora las viejas señores las pinches viejas de esta época de los millenials anillo nadie entra la neta hay que ser hay que ser sincero ya no more rings pero porque porque ahorita no ocupan el ring para agarrar una pinche vieja de la calle una vieja fácil una vieja easy ahorita ya nomas traes un buen troconón un carrón y ya las viejas caen solitas no es que me hayan dicho a mi eso pero así es y les voy a dar un consejo si tu vieja o tu esposo traen anillo y ve y les voy a dar un consejo pero ven después de un día del jale y que llegue bien cansado oye mi amor me sobas que vamos a comer la vieja o el vato los dos hombres chequeenle el pinche anillo quítenselo mujeres quítenle el anillo y si no está húmedito aquí esta madre es que se lo quita el güey en el trabajo eh eh míralo míralo ya te volteo a ver como quítale el pinche anillo si no está húmedo es que se lo quita el cabrón y se lo alza eso eso dile algo al cabrón tú también copa ponte trucha eh eso está carajo de matrimonios ahorita y eso es un tema que nunca paramos de hablar esos temas del matrimonio ahorita ya no existen ya no y hablando de de matrimonios hablando de viejas ya las viejas como han cambiado señores no me voy a sentar aquí y decirles que no como han cambiado las viejas en que manera canito cash o díganme maestro en que manera maestro canito cash en la manera de que las viejas ya no son como antes ya no cocinan ya no te saben hacer tortillas a mano ya no te saben hacer queso fresco de pura lechita de vaca ya no te saben hacer nada desde scratch ahora todo es pinche tic toc receta tic toc tuc tuc y de volada ay ta ay no me salió igual pero más o menos así tic toc si no fuera por el pinche tic toc no supieran hacer ni madres hay que hablarlo por el ser y ahorita las viejas ay me las acabo de poner miren y no típica vieja que sale en el celular así enseñando el pinche tan bachota así y las chichotas o el fundillo o sea ya no son tan 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 o sea descaradísimas hijas de la chingada la otra vez hablamos de un pinche tema que en el gym casi van encueradas unos chorcitos acá y hacen unos squats así y uno atrás y no mames tapense tapense que la neta la pinche vieja y no mames me está mirando así a los ojos o sea tapense no mucho pero tapense la neta no se anden pasando pinches viejas ese es otro tema y le estoy hablando de temas que ustedes quieren saber no porque yo quiera hablar de ello no oye ando solo dije chingues voy a hablar de temas así sexys porque está la pinche vieja que nada más está oh si y al rato acaba el podcast y quien era es un decir más cara es un chiste y quien es eso que no sé chingada madre pero pues igual sigo hablando de las viejas tal vez les voy a caer gordo pero yo así soy canito cash cash forever man de las viejas que usan uggs ahí viene el friecito y viene la temporada de uggs y leggings ya van a sacar las botas de abajo de la cama pinches uggs tienen como 10 la neta saludos al dueño del pinche uggs que perras y esas botas aguardan aguardan tanto peso y aguardan tanta temporada las laquitas las medianas las gorditas las extra lach todos usan uggs pero las que van de lado no les da vergüenza sacar esas pinches a ustedes es que la cama donde las tenia pegaba el colchon y como que me las doblo de lado y luego saca y luego saca los leggings negros y luego saca y luego saca los leggings que te la patas y me imagino no se pero si tu te estas riendo es porque tu o tu amiga o tu vieja o alguien trae los leggings asi bien faded de aqui de en medio dejamos ese tema por otra vez ay huela chica que calor hace aqui con esta gente saludos saludos de las viejas señores que mal le tengo no y de los vatos no se quedan atrás estaba mirando ahora alguien hizo un tiktok de la gente que va a los estadios a ver a por decir pon a ver al luis r con ricas al pinche al que trae el pinche mono que ha colgado ese vato y todos grabaron mas de 100 vatos con camisas bullberries no mami que vergüenza señores han de decir y dejate ay yo tengo una bullberry para cada dia que perron pero todas se parecen hasta la misma mancha de ketchup del otro año de thanksgiving también la traías o sea y luego el familiar no chingue que salen con las fotos cada año y lleva la misma puta camiseta señores hablando de thanksgiving señores hay que planear friendsgiving friendsgiving y familygiving y dickgiving hay que planear un friendsgiving y típica yo pongo la casa y tu yo pongo un pavo deep fry y luego ay mi esposa sabe hacer un pavo al horno bien perron yo pongo la smash potato yo pongo macaroni cheese y la típica pinche vieja o la familia que sea de friendsgiving regular thanksgiving lo que importa típica pinche familia que nomas quiere llevar sodas y papas como nomas vas a llevar pinche sopas sopas chips y sodas y tus hijos tragan como marranos tu esposo traga como marrano tu tragas como marrana como nomas vas a llevar papas y las pinches papas ni las tocan y luego para acabar de chingar llevas chastas chastas no manches lleva coca cola square spray traje unas solas chastas pero en toda la pinche en la fiesta en la noche tomando puro pinche estela rose coronitas margaritas y tus pinches chastas ni las tocas dígale esa pinche gente el primerito que era solas y chips vete mucho a la marqueta y compra algo más así al chile díganle ya este año hay que dejarnos de pendejadas todo está subiendo y te quieren dejar a ti lo más caro póngase trucha familia la neta ya me tienen hasta la madre con eso de que ay yo llevo esto yo no soy la chis y luego los vatos van llegando con un pinche sencillo de bun line no manches ricardo perdón perdón no manches no te quedas ricardo tú no que llega que llega con un pinche docecillo de bun line y toda la noche toman corona algo modelo y si no hay se enojan es que esa no me gusta pues no mames trajiste bun line trágate lo que trajiste no manches cabrón la neta ojalá y entrando el año les dé vergüenza a todos si la neta por decir yo a mi me encanta la tecate line o la ultra yo me llevo mis dios un 18 de este lado otro de este y vamonos yo no voy a llegar con corona porque una esta mas cara y dos se la acaban luego los golleteros pues llevo lo mio esa no sirve ay al rato andan tragi tragi de la que no sirve ponganse trucha este año señores todavía vienen las fiestas mandenlos a la tienda y que traigan lo que quieren así no mas otra cosa ay cano habla de esa gente que usa PJs matching PJs o sea mira una esta bien porque en veces era una competencia entre familia y no van a decir que no llegaban al 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 pinche Thanksgiving Dinner o al Christmas Dinner o al New Year's Dinner y la familia llegaban todos etiqueteados los mas perrones saca mas perdón pinches zapatos saca de barros la chingada lo mas caro y oh es que me costo 500 dolares oh esto me esto o sea y empezaron un pendejo empezó a poner o pensativa o el vato y nosotros vamos a usar matching PJs si ustedes quieren también lo pueden hacer y se le prendió el foco a la gente ay cabrón ahora si no van a criticar empezaron con puro pinche PJs de aquí del Ross y la chingada y no faltó el típico pendejo que la cagó fue y compró PJs al pinche Louis Vuitton hijo de su chingada madre ah pero a la vieja pensate la está ahí con las del Ross y ese güey está en Louis Vuitton no mames o sea pinche vieja cómprale del Ross como que trae Louis Vuitton elito acá del Ross no y luego los pensativos ay mire my girl se toma la pinche Instagram picture así matching PJs si güeyes pero son infieles todo el año son infieles todo el perro año y ahora en Thanksgiving dinner quieren usar matching PJs matching high llévame señor porque me van a linchar esta gente llévame llévame ay hijos de la chingada la neta que tenemos Topics for Days Topics for Days que otro topic a ver porque me está dando calor como que me estoy pasando mucho a ver ese a PJs oye oye y está quedando un perrón porque todo se está acomodando muchas cosas que quiere saber la gente de la familia no me van a dejar mentir no las tías que tiene muchos unos chingos de gente que tiene mi hijo no usa drogas mi hijo no mi hijo es un niño muy bueno mi hijo tiene puras as tía si su hijo tiene como 25 años el pendejo ya no va a la escuela tenía as antes as si as y ahorita y por qué lo miraban prendiendo la pinche el motor con una llave o rascándose con una llave y la nariz es que él se prende el cerebro con eso marihuanos drogadictos los hijos de la tía ay mi hijo no señora cállese a quien chingado le quiere taparla ay mi hijo es un niño bueno chingiño cuando no lo ve señora porque el hijo de la chingada es más mal hablado de la bola es más pinche marihuana es más pinche borracho es más pinche mujeriego que todos los que andamos aquí señora así díganles a esas señoras que ay mi hijo a sus tías o grábenlo al hijo de la chingada de acá ande bien pedo ay le voy a enseñar a tu mamá cabrón a que digan a snitching ahí le va porque tu mamá dice que tú no eres drogadito y que tú no pinche bato borracho ay les voy a enseñar a tu mamá ay tatia mire cállese el hocico así díganle señores hay que hablarlo por lo claro ay y es la misma tía que se lleva la pinche botella de tupperware para ver si mi hijo no pudo venir pero comadre le puede mandar poquita lasaña le puede mandar poquita ay es que mire comadre mi hijo se quedó dormido porque trabajó doble turno supiera supiera que el hijo no había dormido en tres días el hijo de la chingada andaba todo día en panics ahí y ay le quiero llevar poquito poquito este lasaña comadre no tiene otro vasito más grande que me preste comadre es que no va a caber todos los platillos ay le voy a llevar turkey también ah me puedo llevar ese plato comadre mañana se lo traigo y lleva la pinche oyota y la pinche de reno güero o como se llame nunca regresa comadre parece esa mi hijo oye no comadre no yo también agarre acuérdese que agarre reina güero igual que usted si comadre no esa es mía comadre no se que le haya pasado váyase ya comadre eh hinches viejas así lo dije yo canito cash y pucha les subscribe si no van a ver los voy a quemar más feo señores les gusta el pinche cotorreo si o no ya me oí bien bien lejos de los si o no saludos para toda la gente del offroad chingado quieren que invitemos a gente del offroad comenten si no comentan no invito a nadie todos me dicen ay que del offroad mucha gente nos conoce por el offroad pero nomás si vamos abajo de un puente y ahí sentarnos es que como ahí conoces gente y la neta pues si al que le gusta le gusta y al que no pues no ya ahorita ya llevo meses que no voy al offroad ya tienes meses que no voy al offroad o sea abajo del freeway ahí a pistear a mi si me gustaba en su época y ahorita y no es porque tengan miedo no ni madre señores no es que ya uno pasa por penejada y entre más viejos pero hay unos viejos que no 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 pasan de eso y quieren estar miras a unos de 60 años ahí con la chaval abuelo no mames no mames abuelo voy a cuidar a sus pinches nietos y bisnietos déjense de mamadas y andar acá pinche no mames abuelo la neta fuck man choca de esa pinche gente señores pero señores se nos olvida ahí va el comercial de mi compa Iván saludos que vince el comercial de mi compa y regresamos good afternoon welcome to mr. Meeks come on in check it out everything for the grill siempre lo ha dicho mi negocio es pequeño pero tu recomendación lo hace muy grande that's right always always i got everything for the grill you name it from salsas queso frijoles puercos jalapeno poppers ready for the grill you name it hasta para los caldos diez millos prime everything prime chamorritos tomahawk ribbys picanas wagyu and prime i got waggo japanese a5 from hot dogs from hamburgers from my micheladas really really good from tazajo rancherita and we'll marinate it for you same price costillitas carne picada al pastor chorizo fresco y seco from costillas adobadas from pollo everything for the grill come on in regresamos viejonas y viejonas y uy chiquito chiquito oh perdón se me va a hacer un disclaimer todo lo que hayan escuchado por canito cash no tiene que ver nada con aquí con el levantón ni nada que ver con el compacano por favor no me diga nada cuando me miren simplemente es canito cash no nos hacemos responsables por todas las penejadas y toda la gente que haya dañado sentimentalmente emocionalmente y todas las penejadas que haya dicho aquí estamos bueno señores les gusto el pinche comercial señores no por nada pero vieran que chulada de carne vende mi viejon compa iván y nomás vamos a ver señores no he querido poner perdón nada de stickers porque quiero hacer algo quiero poner aquí algo atrás igual vamos a ver tal vez los podemos ir pegando aquí en la perdón es que me esta chingando un caguamón ahorita allá afuera mientras canito cash andaba este podemos poner estos aquí vean no caería nada mal a ver vamos a empezar con el primero de mi compa y luego tengo lo de mi compa de 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 mrs.weeds vamos a ponerlo aquí y para acordarnos cuántos sponsors hemos tenido y también de vez en cuando dale un saludazo saludo a mrs.meeds mrs.weeds por ahí tengo la calcamonía vamos a pegarlo pero señores les gusta el ambiente quieren saber de qué quieren que hable igual canito cash sabe de todo y si no las compone de qué quieren comenten o en mi instagram en veces pongo de qué quieren que hable el podcast vamos a empezar a hacerlo y ir escribiendo porque la neta si les soy medio mensón y se me olvida todo pero si quieren que hable de un tema o que queme a alguien hay que quemar también a gente la neta nomás con que no sea mía por favor levantón o mariscos se levantó de ahí para arriba todo entonces crean parejo chingados si me quieren quemar que mi man que mi man dijera el compa a que mi lupo compa no como dice el este don Cheto anime si compa pepi anime lanci mi compa pepi lanci mi saludos para toda la gente de Michoacán Sinaloa Zacatecas Sonora Chihuahua del México de México de Efe chulada de este de donde Zacatecas de Oaxaca de Guerrero de todo México de Baja California de todo lado señores saludos de donde nos siguen también puchen allá abajo que es de acá viejo los sigo de Georgia los sigo de Dubai ay póngale señores su chulada póngale donde nos siguen señores gracias a mi compa Snug Products este producto lo pueden conseguir en cualquier casi 7-Eleven local de por aquí en Los Ángeles si no me equivoco hay varias tiendas que tiene mi compa no sé pero yo sé que están en muchos 7-Eleven si nomás mmm mmm oh señores algo más que nos haya olvidado que choco si les gustó púchale like like ahí subscribe like la campanita and follow us en Instagram mariscoselevanton si señor especiales todos los días todos de madre a ver si un día hacemos un videito también de levantón no ahora si tú quieres salir en uno de estos videos de invitado también mandame un mensaje si ves por aquí cerca de Huntington Park también chingado saludos a todos los fans hay días se me ve que no ha pasado ni un día que no pase y nos conozca alguien que chingón se siente señor la neda la neda hoy ni más ni sé que me voy a decir cuando voy a Mazatlán a Culiacán y te hayas una camiseta que ahí se levantó en una gorra eso no tiene precio saludos para toda la gente de Culiacán a ver nos miramos si Dios quiere para las ferias vamos a ir a ver el fantasma a Enigma hay como 5 grupos que vamos a ir a ver a ver si nos miran en Culiacán saludos señores pero igual señores gracias por todos bendiciones para cada uno de ustedes que está mirando este podcast te gusta el cotorreo así sean 2 10 personas 100 personas que lo miren mientras lo sigan viendo como hijo 80 mientras lo sigan viendo sigo grabando ahí estamos señores bendiciones para cada uno de ustedes para toda su familia púchenle like subscribe y ahí estamos señores ya se la saben al millonazo con pendejeando con el levantón o como era pendeje al millonazo con el levantón chau chau